Amigos, les cuento que mi cuñado ha traído un pollo muy diferente Es como un pollo creado en casa Y aquí en Bangalore esos pollos cuestan mucho más dinero Y a él le gusta porque, bueno, como ustedes saben Todos mis cuñados y toda mi familia son de un pueblo muy pequeño Que se llama Kundapur Entonces ahí se come esto en ocasiones especiales Entonces mi cuñado hoy día ha descansado Así que trajo ese pollito rico para comer A mí la verdad no me gusta mucho, es mi preferido Y les voy a explicar por qué Porque es bastante durito Pero tiene un sabor bien rico Pero como es durito, como que, no sé, medio raro Pero el pollo zucca sale bien, bien rico con este tipo de pollo, amigos Garantizado Oh, buenos días, Ruchi Ruchi Con la abuela Acá mi cuñada está siendo nirdosa Esto a mi cuñada le sale buenazo Dicen que esto es tu mejor Sí, tú eres la persona con el mejor Ah ¡Aaah! Esto le sale bien rico también Ay, yo diciéndole a mi cuñada Ay, a ti te sale buenazo ese chutney Y me dicen No, cállate Dicen que lo ha hecho mi mamá Y yo, ¡ah! ¡Qué vergüenza! Mi cuñada me dice No grabe, es que está saliendo feo Y yo le digo, no importa El sabor es la más importante El sabor es lo importante Y esto, pues, es el chai Que mi cuñada lo hace directo con leche No le echa agua 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 Hola Muchas gracias Al chiquito no le echa agua Al chiquito no le gustó Pero a la nena sí No le echa agua No le echa agua ¿Te gustaste? A mi Sara también le gustó A mi Sara también le gustó Y acá están viendo Bollywood Mi cuñado Osu Ya está fuera Masterchef Yo soy la competición de Gordon Ramsay Mi cuñado está cocinando Va a hacer cerdo Y lo más chistoso Es que yo le estoy cocinando el cerdo acá Porque mi cuñado el cerdo Le es bien impaciente Y le sale duro, duro, duro Entonces ya yo Yo se lo voy a dejar suavecito Y me dijo que lo haga como El chicharrón Para que él ya le ponga Cebollitas y cositas así Lo chistoso mío Es que acá es un loquerío Acá es un loquerío Porque les cuento En un lado Los vecinos son Este Musulmanes Y de este lado Pues son hindús Entonces de un lado Cocinan carne de res Como si nada Y del otro lado Mi cuñado acá Cocina carne de cerdo Como si nada Entonces es una locura Porque yo digo Los dos cocinan las cosas prohibidas Que no es algo muy loco Porque una que conviven en paz Y otra que O sea Un lado hace sus cosas Y el otro lado hace sus cosas Y como si nada Acá no pasa nada Nadie sabe nada Amigos estamos en un acuario Este acuario Está al costado del parque Que les he grabado Y como Es como un lugar Donde vienen por ejemplo Los niños del colegio Los sábados Porque aquí en India Los niños van al colegio Los sábados Hasta el mediodía Entonces los traen aquí Al parque O diferentes cosas O se quedan Un montón de actividades Y los traen mucho A este acuario Y a este parque La entrada para este acuario Es igual también 10 rupis Todo muy accesible Amigos Y es muy bonito Muy interesante Es un acuario chiquito Pero bien hecho Bien bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El acuario de Bangalur Es el segundo acuario El acuario más grande El acuario más grande del país Se encuentra a la entrada Del parque Cubón En la ciudad de Bangalur Y fue construido En el año 1983 El acuario de Bangalur Es controlado por el gobierno Por eso es que es muy conocido Como el acuario del gobierno El acuario es un edificio octogonal De tres plantas La planta baja Contiene oficinas Y espacio de laboratorio El primer piso Tiene 14 tanques grandes Y el segundo piso Tiene dos filas De 69 tanques El acuario está abierto A los visitantes De 10 de la mañana A 5 y media de la tarde Todos los días ¡Suscríbete al canal! 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 de wow, de todo aquí en India la educación es muy importante y yo nunca había visto tanta gente en un museo, amigos, es la primera vez porque cuando a mí me llevaban de paseo en los colegios, pucha que no había nada, había un alma, éramos solamente los del salón en cambio acá está llenecito, llenecito llenecito de gente, amigos excelente, interesante o sea hay de todas las edades, ¿sabes? desde los chiquitos de primaria hasta los de secundaria y a los viejonazos así como yo y we ab limpio ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Petraca. ¿Y cuántos kits traes al museo? Sí, casi 70. ¿Y lo haces cada semana o cada año? Cada año. Cada año. Cada año. Cada año. Gracias, Zoe.